¿Sabes lo que significa tener sueño? Y tener que levantarte Me mato Son las 9.56 de la mañana Y diréis Que exagerada Me he dormido Me he dormido Que cara más fea cuando usted tronco Bueno, chachetillas Bienvenidos otro día a más de mi canal No sé lo que tengo que hacer hoy Me ha salido un grano aquí A ver, también tengo que decir Que ayer me depilé las cejas Y cada vez que me depilé las cejas Cuando tengo un espejo tan cerca de mi cara Nada más que veo granos Y digo, hay que explotarlos Así que sí Literalmente me exploté 8.000 granos Como tengo unos labios Me acabo de levantar Aunque parezca que no Hace 10 minutos, literalmente Me he levantado para hacer pis He cogido la cámara Y es que me apetecía mucho hacer un vídeo de esto Porque yo soy una persona muy egocéntrica Entonces me puse a ver mis vídeos Mis vídeos de YouTube De hace mil Literalmente de 2020, ¿no? Y vi un vídeo que era un día conmigo Que desde que me levantaba Hasta que me acostaba Y pues nada Me apetecía grabar un vídeo así Pero tener hice porque Aún no lo había hecho Así que aquí me ves Aquí me mandan cosas Es una aplicación de una publicidad Que te jodan Hoy os traigo un vlog Un día conmigo En Tenerife Vamos a ir a por mi café Like always Pero escúchame Porque es que ayer Estaba yo Aquí con un poquito De ordenador Y pues tenía mi café, ¿no? Está el que me quedó ayer ¿Por qué mis dientes se ven tan blancos? Esto no es real, ¿eh? Eso no es real Hostia, qué mal He madurado ¿Dónde está mi niñez? ¿Por qué no tengo ganación en el cuerpo? ¿Por qué ya no soy graciosa? O sea, se me calaba Tengo un café aquí de ayer Me he levantado de la cama ¿Qué es esto? Sinceramente No tengo rutina Porque como nunca he pasado tiempo aquí En la isla Pues no tengo una rutina Así que Cosa tan básica Vamos a hacer lo de siempre Ir a por mi café Buenos días, madre ¿Me llevo el coche? No Joder, mamá No, tú me dijiste ayer Que necesitabas el coche para ir de compras Lo de compras es por la tarde Sí, eso se puede hacer Hay que recoger la palma de las dos Pues ya sabemos el primer plan, chicos Irnos de compras Me acabo de hacer una encrucijada, ¿eh? Hola, me chico tiene Mirad qué grande Qué bonito Pues antes de vestirme Os voy a contar un poco mi vida, ¿vale? Mira, este es el espejo Con el que me exploté 8000 granos de la cara Ayer volví de Bilbao De haber estado Pues supuestamente va a estar tres días Pero al final me quedé como una semana y algo más Voy a actualizaros un poco No tengo más tenía la cámara O sea, what if Mira, menos mal que estaba cargando la otra Madre de dos El caso es que ayer volví Aquí a la isla, ¿no? Nada, que voy a estar dos semanas Hasta el próximo, pues, evento, ¿no? O cosa que tenga que hacer fuera de la isla Que yo tenía pensado hacer un viaje En Semana Santa Va a enterar Que el domingo de Ramos Es este que viene ahora Mi cara cuando me he dado cuenta Que no tengo ningún viaje Pues nada, chica Aguántase los cojones Siguiente punto Chicos, ¿os acordáis que yo llevo gafas, no? Literalmente Pues yo uso gafas para ver Porque, bueno, pues la coña Me invité las letras Cuando me dijo ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Y yo pues dije K, J, Kuli Y yo no ponía eso Solamente para que me pusieran gafas Bueno Pues fui extremadamente gilipollas Ahora las necesito Ahora es como complemento de vida No puedo andar por la calle Porque es que no me he dado pija No puedo conducir Porque es que no me he dado pija O sea, imagínate De noche 10 y 10 de la mañana Te amo Que es que sin las gafas No veo nada Pero es que con las gafas veo menos Ya no necesito Hacerme mejor la grabación No veo casi ni con las gafas O sea, imagínate Cómo tengo la vista Estoy lejos de la cámara Porque está Mira, no llego ni a la cámara Es que no veo Voy a obligarme a leer otra vez Chicos, ¿por qué? Porque en dos semanas Yo creo que Y a escribir también Porque estoy hasta lo moñete De no poder escribir Porque me encanta escribir Y no puedo escribir Porque es que me tengo un bloqueo Que no te puedes ni creer ni tú Y llego aquí a la isla Y literalmente No soltar el coche O sea Bueno, pues voy a vestirme un poco Y tampoco sé qué ponerme Nos vamos a un centro comercial A comprar unas braditas Unos tacos Yo quería quedarme aquí Pues editar vídeos, ¿no? Empezar a escribir Leer un poquito Pero es que tú imagínate Quedarte aquí Y dentro de una hora Y decir Bueno, pues me apetece coger el coche Onda, que tu madre te ha quitado el coche Porque se tiene que ir a no sé dónde Pues no me apetece, la verdad Es que ojalá se ponga la mascarilla aquí En vez de en la boca Amiga Bueno, ya elegí de la ropa que me voy a poner Que va a ser este top de Brandy Melville Este top blanco No sé dónde es A ver, lo tendrá Aquí te quita Si es de Zara Y estos pantalones Que son de este de Various Ah, no de Pull&Bear Que son de Campana Y me encantan Ya estoy maravillosamente vestida Os voy a enseñar el outfit Aunque el espejo esté en el suelo Vamos a intentar que se vea Porque literalmente Bro, es que no me puedo ver O sea What the fuck ¿Ves? Es que estos pantalones sientan Joder, cómo sientan, macho Y yo que me soy muy alta Pues estos me hacen como nanita No sé Y me gusta Y ahora es momento de elegir bolso Pero estoy un poco harta Porque A ver qué bolso Ojo, eh Una mascarilla Pero bueno, qué guay, ¿no? Una mascarilla Sí, es importante Todavía me han quitado las cosas en los interiores Hola Igual aquí me da gusto Tú eres tonto Creo que te hablo por todos Bueno, señores Estamos en el super comprando comida Ya hemos salido de centro comercial Literalmente se me había olvidado Que estábamos grabando un vídeo de YouTube Así que Seca Me acabo de acordar ahora Que he abierto el bolso Y he visto la cámara y he dicho Uh Ahí estaban los mejores En la caja de abajo Zumo, zumo Habíamos venido por una barra de pan Pues vamos a buscar el chorizo Chorizo agumado Vale, ahora entiendo Lo que significa oreado Plautas crispy bacon Uy, tiene maíz Qué rico ¿Y esto de pan con queso? Una mierda, toma Este pan, ¿no? Oh, está calentita ¿Dónde está la pasta? La pasta ¿Dónde está la pasta? Margarita, me perdona la curiosidad Sí ¿En la cámara de vídeo? Sí ¿Ah, qué marca es? ¿La Kano G7X? Sí Que yo estoy empezando a dieta Nos vamos, chicos Así que voy a dejar a mi madre en el casa Y vamos a Voy a recoger a mi hermano pequeño Al colegio Señores, ya lo he recogido Ya nos volvemos a casa Estamos en el Astor ¿Por qué tengo yo tantos grados? ¿Por qué tengo yo tantos grados? He de recogerle al Insti Escúchame Qué vergüenza Nada más niños ¡Roma! ¡Hola! ¡Hola! Pues a comer Yo a la ensalada de pasta le he hecho salsa y el huevo porque está morido ¿Sí? No ¿Se le ha escapado, no? Como no, de postre un buen color de baile He hecho baile A las 4 y media tengo que llevar a mi hermano arriba Alguna cosa ahí arriba Y luego vuelvo a bajar ¿Cómo? Me falta un... Escopío Pepillo de dientes Bueno, chicos Pues eso Voy a ponerme ¿Qué le he sacado con el ordenador? Tío, tengo una herida dentro de la nariz ¡Qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Bueno, voy a llevar a mi hermano Voy a ir vestido pijo Sí, eso nunca pasa Que quede grabado El peinado me... Se me ha ido la... La palabra A la mierda Y vuelta a casa Por cierto, tengo que deciros que me he puesto a escribir No sé si a mí me apetecerá Porque después de... Pues haber hecho un parón Siempre me cuesta volver No sé si voy a dormirme las 6 horas Y escribo por la noche Que yo creo que va a ser mejor ¿Quién se ha hecho una así esta de 8 años? ¿Quién ha ido despesa por su hermano? Yo, 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 yo A ver, os comento un poquito, ¿no? Mi vida Y esa puerta que ves ahí Con la corriente se abre ¿Te imaginas a mí durmiendo? Que de repente se abra Y que esté de espaldas a la puerta En la cama Y digo, ¿ya vienen a por mí? Ya vienen a por mí No sé si... ¿Qué tengo que hacer, tío? Que estoy aburrida Es que como se me ha borrado todo lo que he escrito Pues no me apetece escribir otra vez Porque la inspiración no está Se ha ido De verdad, estoy enfada conmigo misma Me compré esta libreta en el Tiger Porque, pues, es como un blog Literalmente tengo dos de estos Este y otro, ¿vale? No vamos así Pues es un blog sin nada, ¿no? Literalmente para pintar Pero, ¿qué pasa? Que yo lo uso para tener un recuerdo ¿Por qué? Porque os acordáis de las postales que compraba Cuando viajaba a Cádiz Era con Lucas, ¿no? Siempre tengo que no perderlo en todos los vídeos Lo siento, chicos Sé que estáis cansados Pero es que ahora es parte de mi vida Además, a mí me encanta la de él Que sé que es él Porque no le gusta que no le guste Y ahora Por tu casa Entonces estoy haciendo un libro Literalmente no sé si... Porque me gusta mucho Me hace ilusión Y es que he puesto Happy New Year 22 Así todo bonito Literalmente pongo las cosas que hicimos Pues cada día, ¿no? En la siguiente Pues he hecho lo mismo Con algunos dibujillos Estoy pues poniendo aquí Las cosas que estamos haciendo Desde que empezó el año Porque literalmente empezamos el año En Donosti juntos La verdad que fue muy bonito Y me gustaría pues poner Todas las cositas aquí Todos los recuerdos Momentos especiales Que pasaron en cada ciudad Como en mi agenda Pues tengo las postales Pues voy a ir pegando Pues cuando llegan los días Entonces aquí tengo Todas las postales Por ejemplo estas de Madrid Y pues en la agenda También voy apuntando Como cosas especiales Que sucedieron Para que no se me olviden Estoy todo triste, tío Estoy todo triste Literalmente todo triste Voy a ponerme una música Voy a desconectar un ratito Voy a ponerme música Y a ver qué hago con mi vida Porque voy a entretenerme Porque estoy triste Además está viendo el furbo Está viendo el furbo, tío No me ha pegado Me mandan fotos del furbo Este va ganando el otro Y yo Buenos días Ayer se me vio por completo Son las 10.30 de la mañana Acabo de levantar Me vio por completo Despedirme del vídeo Así que nada Pues me despido del vídeo Espero que os haya gustado mucho Que lo habéis pasado muy bien No olvidéis que os amo mucho Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo